¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y bienvenidos sean a la temporada 9. El pase de batalla de la temporada 9 está aquí y vienen cosas bastante nuevas. Ejemplo, 4 Bytes. ¿Qué son los 4 Bytes? ¿Qué es esto que está de nuevo en la temporada? Bueno, lo nuevo del pase de batalla de esta temporada son los 4 Bytes. Usad las pistas para ganar y localizar puntos de recogida que hay escondidos por toda la isla. Que os ayudará a desbloquear recompensas y a descubrir los secretos de la temporada 9. Vaya secretos que hay en esto. Ok, hay algo que quiero dejar en claro y es que esos son los 4 Bytes. Cada vez que tú desbloqueas uno de estos desafíos, vas desbloqueando como que la parte de atrás es un rompecabezas gigante de 100 partes. 100 desafíos distintos. Y va a venir la historia de John A.C. Pinche John A.C. y el búnker. ¿Por qué en el brazo dice I am banana y tiene el sticker de la banana? No sabemos, pero lo que sí sabemos y lo que sí traemos en este video son... Vaya, vaya, todos los desafíos. Todos, todos, todos los 100 desafíos de 4 Bytes. Quiero aclarar, algunos todavía están de placeholder. ¿A qué me refiero? Están ahí, pero se pueden modificar. ¿A qué, güey? Por eso es que no están todos ahorita de golpe. Si no, todas las personas estarían haciendo todos los desafíos de golpe ahorita. Pero bueno, hay muchos que están de placeholder. Vienen muchísimos desafíos ya abiertos de los 100. Y también viene que es la imagen que está en el rompecabezas hasta ahorita. Dentro del código es todo lo que viene. Ahora, si tú pusiste hoy tu juego a actualizarse e iniciaste, eso fue la cinemática que viste. Como Yonazi y la banana entran al búnker. Pasa mucho tiempo y sale Yonazi con el licuado de banana. Todo loco y sin saber qué onda. Entonces, vamos uno a uno a ver todos los desafíos de 4 Bytes. Son muchísimos, son 100. Les recuerdo, algunos son placeholder. Entonces, empecemos. Los primeros te dice, consigue completar todos los desafíos semanales de la temporada 9. Son 70 desafíos. Luego, obtener 300.000 puntos de experiencia, 60.000 puntos de experiencia, 125.000, 175.000, 225.000 puntos de experiencia en esta temporada. Luego, alcanza el nivel 20 del pase de batalla, el nivel 40, el nivel 60, el nivel 80 y el nivel 100 del pase de batalla. Luego, completa los 6 desafíos de la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, así todas hasta la semana 10. Luego, termina en el top 10 en escuadras, dúo o solo 25 veces, 50 veces, 75 veces, 100 veces. Luego, te dice, encuéntrala en la pantalla de carga de la semana 2, 4, 6, 8 y 10. Esto quiere decir que los estandartes van a estar reemplazados por estos pequeños 4 Bytes. Vamos a buscar entonces los 4 Bytes en las pantallas de carga en vez de estar buscando estandartes. Eso está mejor, me gusta más. Luego, viene accesible con una sentinela en una isla congelada. Ese es de la semana 1. Luego, búscalo en chiringuito chatarra. Luego, haz daño a enemigos, 5000 puntos de daño. Luego, búscalo en lo más lúgubres. Luego, vienen todos estos que son copiados, que es haz daño a oponentes. Vienen muchísimas veces y es de 5000 puntos. Yo creo que estos son copiados. Luego, se busca en señorío de la sal. Luego, hacer daños a oponentes. Todos esos probablemente vayan a cambiar. Accesible al usar el sprite de Rocks en un bajo puente. Eso está interesante. Luego, vienen los placeholders, que es hacer daño a oponentes. Luego, busca en medio de una camioneta para revivir. Un acampamento pirata y un autobús estrellado. Eso va a estar por el bloque. Luego, hacer daño a oponentes. Más placeholders. Luego, buscar uno en la Tifundia Letal. Luego, accesible con Rocks en el tope, o sea, en lo más alto de la montaña de Acrobacias, que está por el estadio de fútbol. Luego, hacer daño a oponentes. Todos estos de hacer daño a oponentes, que dice 5000, son placeholders, que los van a ir cambiando semana con semana. Luego, accesible al usar un emoticón adentro de una sombrilla de piedra. Interesante, habrá que buscarlo. Luego, accesible con Jade al usar el carrito de helados en un desierto. Luego, hacer daño a oponentes. Hacer daño a oponentes. Luego, en el día, tienes que estar cerca del tope de una montaña con un cactus o con muchos cactus. Luego, hacer daño a oponentes. Luego, accesible al usar el sprite del amor de roca cerca de una cascada de lava. Hacer daño a oponentes. Luego, accesible al resolver el acertijo o el rompecabezas de Pressure Plate. No sé dónde sea eso. O en el bloque. Entonces, tenemos todavía hacer más daño, más daño, más daño, más daño, más daño, más daño, más daño. Y luego, se encuentra adentro de un edificio de pescado. O sea, un edificio de madera de pescado. Y hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño. Bastantes placeholders, pero tenemos bastantes pistas de qué es lo que podemos encontrar. Ahora, después de tantos, tantos, tantos desafíos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, estas son todas las imágenes que se han recopilado dentro del código del juego y lo que se puede ver hasta ahorita. No han metido más imágenes, así que no tenemos todo el rompecabezas completo, pero tenemos una gran parte de él. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo quiero interpretar? Y luego quiero escucharlo a ustedes en los comentarios. Yo veo a Jonassi dentro de la cueva donde estuvo con la banana haciendo teorías loquísimas. Escribiendo y transcribiendo la historia de qué es lo que él ha vivido desde la temporada 1 hasta la temporada 8. Si prestamos mucha atención, podemos ver que está dibujado el cubo, están dibujadas bastantes cosas que pasaron en la temporada, bastantes cosas que han pasado antes. Se podrá ver, yo creo que el meteorito, el cohete, o sea, todo. Que tuvo que ver con Kevin, cómo es que se abrió la bóveda, toda la historia que ha pasado dentro de Fortnite de la temporada 1 a la 8. Por eso, Jonassi estaba haciendo como un reencuentro de todo lo que pasó, todo lo que él vivió, cómo es que las cosas fueron evolucionando. Y es que cuando se quedó en el búnker atorado, pasó bastante, bastante tiempo. Entonces, en ese tiempo, pues él se volvió loco y es que también podemos ver que en su brazo derecho dice I am the banana o I am banana. Y aparte tiene la etiqueta o la estampa que tenía la banana. Entonces, es como él saca su teoría completa de todo lo que pasó, la historia. Yo creo que a lo que se refería al principio cuando compras el pase de batalla acerca de los Warbites, es que esta imagen, cuando esté completa, nos va a contar toda la historia que ha pasado de Fortnite de la temporada 1 a la temporada 8. Todos los acertijos, toda la historia secreta que ha habido detrás de Fortnite estará escrita aquí. Y es que es una manera muy, 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 muy creativa de cómo darnos a nosotros los jugadores la historia del juego, cómo es que fue evolucionando, cómo es que las cosas se fueron dando desde la temporada 1, cómo fue dando pauta a lo que hemos llegado el día de hoy. Los desafíos se van a estar destapando poco a poco a lo largo de toda la temporada. Tenemos 10 semanas completas para terminar el pase de batalla y todos los desafíos. Con el tiempo se van a ir dando. Sé que son desafíos algunos muy pesados. Por ejemplo, conseguir 220 mil puntos de experiencia, creo que es de los más pesados. Terminar el pase de batalla también es de los más pesados. Pero no es algo que no se pueda conseguir. Tenemos bastante tiempo, 10 semanas para conseguirlo. Pero realmente no creo que esté descabellado. Ahora, hay que prestar atención a las cosas secretas que nos decía. Como por ejemplo, una sombrilla de metal, digo de piedra, varias localizaciones nuevas en Ciudad Comercio. O sea, varias cosas nuevas que con el tiempo tenemos que ir descubriendo para cuando se desbloquee el reto, poderlos hacer y encontrar estas piezas. Al igual que las pantallas de carga. Entonces, está muy loco todas estas teorías. Todo lo que viene nuevo dentro de la temporada 9. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué creen que traiga la imagen? ¿Será algo que ya sabemos? ¿Será algo nuevo completamente? Yo les pienso dejar el video por acá. Ya saben amigos que si me quieren apoyar pueden usar el código SASUKV3 aquí en la tienda y suscribiéndose al canal. Eso es de mucha ayuda para mí. Yo los amo mucho y de verdad los veo en un próximo video. ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!